Porque Kitty me está escribiendo y desmiente absolutamente, por eso quería confirmar y rechequear si era ella de quien hablabas. Ella me dice que es absolutamente mentira, me escribe en este momento. Yo nunca le conté nada, es mentira, nunca le conté y mucho menos a ella, me dice. Bueno, yo estaba viviendo con ella y aparte que sé de las charlas que cuando hablaba con Vanessa Morland, o sea... ¿Y qué hablaban? Descureaba a todos, a todas las hermanas, a todos. Sí, hasta yo tengo audios de Kitty, que no, que deje de mentir. Ella niega todo públicamente porque le tiene pánico porque quiere agarrar guita. Kitty, yo sé que nos estás mirando, reina, pero yo tengo unos audios tuyos diciendo cosas hasta de él. Hablan de él, muy peyorativamente, del hermano. Te digo que el chino también la desmiente, Vanessa. ¿Qué va a decir? No, lo que me está diciendo el chino es que él... Nosotros había mostrado una pelopincho, tiene una pileta tremenda. No, pero él me dice que... Primero me había dicho que las cosas entre ustedes estaban bien, con lo cual me sorprendí con tu relato. Lo que me dice es que estuvo la nena tres días con él en estas vacaciones. En todas las vacaciones. Y él dice que te pasa la cuota que corresponde y que vos no le hiciste ninguna demanda a su mamá. Sí, los demandé a los dos. Mi abogado los demandó a los dos. Si no paga él, tiene que pagar la madre. Y aparte... Sí, fue cuando lo de la obra social, cuando te sacó la obra social. Exactamente. Ahí arreglamos 7 mil pesos porque él decía que no tenía plata, que no tenía nada. Bueno, ahora se va dos veces de vacaciones, tiene un auto nuevo, todo, bueno, subime un toque la cuota. Vos por él le vas un mes de vacaciones porque yo dije, bueno, si no me podés subir, ayúdame con la nena. Así que yo no tengo que pagar tanta dinero. Él tiene otro matrimonio u otra pareja con otra niña. Actualmente. ¿Kitty vivía de Diego o tiene un buen cargo en la empresa? ¿Pero le pasaba plata a Diego igualmente? Porque a Chino lo mantuvo varios años. Y a usted. ¿Quién le pagaba el abogado al Chino cuando tenías vos los problemas económicos? Mirá, justamente ese tema, mirá, es del estudio de Morla. Qué cosa que él siempre despotricó contra Morla y hoy no dice nada de Morla. ¿Por qué? Porque está con la mamá. Entonces, como va, por ahí recibe algo, no le conviene hablar. Entonces, hablemos, claro. ¿Trabaja para Morla hoy el Chino Maradona? No, tiene el abogado de Morla. No, no, el abogado representa a la madre. ¿Y ese abogado quién lo pagaba? Y Diego. Pero Diego no estaba al tanto. ¿Quién era uno de esas transferencias que...? Diego no estaba al tanto. ¿Era una de las transferencias que trajo Tawada el otro día? Sí, dos veces antes de que le pase lo que le pasó a Diego, por intermedio de Beto, me llamó. Porque quería saber de Uma, quería saber de mí. Me dijo que, de hecho, tenía un audio, que él me decía que me iba a ayudar en el tratamiento de Uma. Y yo le súper agradecía, pero le dije que ya tenía todo encaminado. Me acuerdo que me lo contaste. Sí, es verdad eso, lo contó. Sí, y se lo súper agradecí y me negó totalmente que él haya puesto un abogado para el Chino. Era para la madre. Pero Morla, como hace varias cosas detrás de Diego, hizo esto. Y todavía lo sigue teniendo, porque el otro día me dijo, no sé, habla con mi abogado, habla con mi abogado. Y me dejó colgada y se fue de vacaciones. Y a la nena no la vio más. Perdón.